Hola chicas les doy la bienvenida a mi canal, a su canal, a Clarita Makeup mi nombre es Clara Tocchiwitz, para las que me conocen y para las que no les doy la bienvenida hoy voy a hacer un reto de maquillate en 5 minutos que me invitó mi amiga Berenice Makeup abajito en la cajita de información voy a estarles dejando el canal de ella para que pasen a suscribirse y a brindarle su apoyo y pues bueno yo en mi teléfono voy a estar poniendo el tiempo aquí le voy a estar poniendo el tiempo, le voy a poner aquí y va a empezar a correr el tiempo y pues bueno vamos a empezar, espero lograr este reto un segundito voy a poner, voy a restablecer el tiempo y ahí está ya en cero, si pues bueno pues voy a empezar y gracias hermosa por invitarme, por tomarme en cuenta listo voy a empezar, ok voy a empezar a ponerme mi primer que es de la marca de New York y voy a empezar a hacer las cejas, voy a estar utilizando un lápiz de la marca de Flortana y ya está y ya está y y esta ceja me cuesta un poquito más hacérmela porque lo que pasa es que la tengo bien descompuesta es que antes la tenía un poco más delgadita y ahora estoy tratando de dejarlas que me crezcan para componerlas un poquito más porque antes me las dejaba muy delgaditas y me doy cuenta que se miran muy feas tengo que apurarme si no el tiempo me va a ganar y pues bueno voy a estar poniendo un primer en el párpado y voy a estar utilizando esta paleta de la marca de ELF y no voy a estar utilizando brocha voy a estar utilizando solo la la brochita que ya trae ahí en la que ya trae en la este en la su brochita que trae ahí las brochitas es su esponjita que viene ahí y 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 voy a pasar a revisarme las pestañas voy a pasar a ponerme mi máscara 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 se está agotando mi tiempo y pues chicas ahí está fue 5 minutos 5, 5 minutos y fue lo único que logré hacer en 5 minutos reto incumplido y pues gracias, gracias hermosa por invitarme por tomarme en cuenta hermosa Berenice bueno pues esto fue lo que hice en 5 minutos me voy a la calle con primer y solo con las pestañas rizadas y poco de sombras que logré ponerme en los párpados y pues bueno pues las dejo hermosas nos vemos hasta la próxima saludos y bendiciones bye 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 y y Gracias por ver el video.